Bueno, y el presidente Sebastián Piñera nuevamente defendió esta mañana el proyecto que ha llamado Admisión Justa y pidió a los parlamentarios escuchar la voz de la comunidad educativa antes de tomar una actitud de rechazo al proyecto. El sistema actual es ciego al mérito y al esfuerzo. Y cuando un sistema ciego al mérito y al esfuerzo tiende a sacrificar calidad y termina siendo muy injusto. No es que vamos a reconocer solamente el esfuerzo y el mérito de los sectores que han tenido más oportunidades. Se va a reconocer el esfuerzo y el mérito en cada uno de los distintos niveles socioeconómicos. Porque creemos que eso es parte de la naturaleza humana. Porque creemos que es importante reconocer, valorar y premiar a aquellos que se esfuerzan en la vida. Que el Estado no da todavía educación de calidad a los sectores medios y vulnerables. Y sin embargo le prohíbe a los padres poder aportar para acelerar esa calidad en la educación de sus niños. Por eso yo le pido a los parlamentarios que estudien el proyecto de ley. Que conversen con la gente. Que hable con los padres y apoderados. Que hable con los profesores. Que hable con el director del Instituto Nacional. Que ha manifestado con mucha claridad la importancia de una reforma de esta naturaleza. Y después, y en conciencia voten, pero no tomen una actitud a priori de amenazar, rechazar la idea de legislar. De un proyecto de ley que yo estoy seguro tiene el inmenso apoyo de la gran mayoría de nuestros compatriotas.